Maestría sexual presenta el AndroAlpha El AndroAlpha es un suplemento creado por dos pioneros en el campo de la optimización hormonal, Rod Montana y Luigi Domenico. La fórmula AndroAlpha incluye los ingredientes naturales más efectivos para aumentar tus niveles de tesocerona de manera segura. Vamos a desengranar la fórmula AndroAlpha para conocer por qué este suplemento se ha convertido en el optimizador hormonal más potente del mercado. En primer lugar, el AndroAlpha es muy efectivo porque aumenta la cantidad de hormona luteinizante. El eje hipotálamo-hipofiso-gonadal es un sistema de órganos que ayuda a regular tus niveles de tesocerona. El hipotálamo controla cada día la mayor parte de tu ciclo hormonal. Sí, esto incluye también tus niveles de tesocerona. Día sí y día también, sin ninguna excepción. Cuando tu cuerpo quiere producir más tesocerona, el hipotálamo mandará una señal a tu glándula pituitaria para que segregue dos hormonas. La hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. La hormona luteinizante es la hormona que luego le manda la señal a tus testículos para que produzcan tesocerona. Mientras más hormona luteinizante tu cuerpo fabrique, más señales recibirá tu cuerpo para producir más tesocerona. El AndroAlpha contiene una poderosa hierba natural llamada muirapuama. Se ha demostrado en varios estudios como el muirapuama aumenta los niveles de la hormona luteinizante en el organismo. Si fabricas más señales que le dicen a tu cuerpo que produzca más tesocerona, adivina qué es lo que pasa. Que tu cuerpo produce más tesocerona. El AndroAlpha evita que la hormona globulina se coma toda tu testosterona. Existen dos tipos de tesocerona, la libre y la total. Como hombre experimentarás todos los beneficios de la testosterona siempre que sea a raíz de altos niveles de tesocerona libre. La tesocerona libre es la única tesocerona que está disponible para ser asimilada por tu cuerpo, mente y espíritu. Y es la que te ayudará a convertirte en un hombre sano, fuerte y feliz. Aumentar los niveles de tesocerona no es lo único que debes hacer. Debes de evitar que la tesocerona se vincule a otras cosas. Existe una proteína en tu cuerpo llamada la globulina fijadora de hormonas sexuales, la SHGB. El objetivo de la SHGB es vincularse a la tesocerona y al estrógeno. Necesitas que esto ocurra, pero en pequeñas cantidades. Si tienes demasiado SHGB, esta se comerá la mayor parte de tu tesocerona. Si esto llega a ocurrir, no importa cuánta tesocerona tu cuerpo produzca, no habrá valido la pena, ya que la SHGB se vincula a ella. Por lo tanto, sufrirás todos los síntomas relacionados con bajos niveles hormonales. El androalfa contiene una poderosa combinación de minerales, el zinc y el boron, que cuando se combinan juntos, evitan que la SHGB te robe tus niveles de tesocerona libre. Esta combinación de minerales trabajan vinculándose a la SHGB para que luego ésta no se vincula a tu tesocerona libre y puedas así disfrutar de todos los beneficios de contar con niveles optimizados de verdad. El androalfa evita que la tesocerona se convierta a estrógeno. El eje hipotálamo no solamente controla la producción de la tesocerona, controla también la producción del estrógeno, la hormona femenina. Es importante que conozcas las dos maneras a través de las cuales tu cuerpo fabrica el estrógeno, el estradiol. La principal es a través de la conversión de la tesocerona. Lo sé, suena a una broma de muy mal gusto, pero es la verdad. Tu cuerpo tiene una enzima conocida como la aromatasa. Cuando la aromatasa se vincula a la tesocerona, la convierte a estrógeno. La segunda manera a través de la cual tu cuerpo produce la hormona femenina es a partir de las células de grasa. Por eso es importante estar definido y mantenerte definido. La aromatasa, la enzima que convierte la tesocerona a estradiol en tu organismo, se produce en el hipotálamo. Cuando eres joven, el eje hipotálamo mantiene en tu organismo altos niveles de tesocerona y bajos niveles de estrógeno para que desarrolles plenamente tus rasgos y características masculinas. Por eso mantiene bajos los niveles de la enzima de aromatasa y permite la máxima concentración de tesocerona en el organismo. A medida que te vas haciendo mayor, el eje hipotálamo empezará a producir naturalmente más aromatasa para reducir así tus niveles de tesocerona y aumentar tus niveles de estrógeno. Esto es un proceso completamente normal. Los humanos estamos programados para marchitarnos poco a poco a medida que nos vamos haciendo mayores y nuestros cuerpos alteran nuestro sistema hormonal para que aceptemos nuestro destino. Sin embargo, los hombres de verdad, los alfas, cogen la vida por los cuernos y forjan su propio destino. El androalfa contiene una poderosa planta conocida como el Tonkat Ali, lo que se conoce también como el Euricoma Longifolia, cuya acción principal es la inhibición de la enzima de aromatasa para evitar que la tesocerona libre se convierta a estrógeno. Más ingredientes del androalfa. Todos los ingredientes del androalfa son 100% naturales, 100% seguros y 100% legales. La fórmula androalfa está compuesta por los siguientes ingredientes. El zinc, el boron, raíz de ginseng coreano, extracto de ostra que se extrae directamente de la carne seca de la ostra que contiene más de 59 elementos de traza que ayudan en el correcto funcionamiento del cuerpo. El Tonkat Ali, se ha comprobado que esta hierba es más efectiva que los medicamentos para aumentar los niveles de tesocerona como el Tamoxifen, cuya acción principal es la inhibición de la enzima aromatasa, que convierte un porcentaje de tesocerona a estrógeno. Otros ingredientes que aumentan los niveles de tesocerona y que incluye el androalfa son los siguientes, el Tribulus Terrestris, el Muirapuama y las semillas de calabaza. Aunque androalfa es el único suplemento en el mercado que realmente te ayuda a aumentar tus niveles de tesocerona, debemos de confesar que no creemos en las píldoras mágicas. Todo lo que vale la pena en esta vida requiere de sudor, lágrimas y sangre. Si quieres contar con una química optimizada que te convierta en un hombre alfa, tendrás que ir más allá. Además de tomar el androalfa regularmente, deberás de seguir una serie de hábitos y pasos que te ayudarán en tu camino hacia la máxima plenitud física. Aunque androalfa hará que todo este proceso sea más fácil, también requiere de tu esfuerzo diario. Junto con la suplementación del androalfa, tendrás que adoptar una serie de hábitos en tu día a día para decodificar la molécula que te permitirá acceder a tu máximo potencial. Tanto Luigi como Rod llevan más de 10 años consagrados al estudio de la optimización hormonal y han hackeado el código. Han descubierto todos los hábitos, hacks y cosas que puedes hacer en tu día a día que te ayudarán a aumentar tus niveles de tesocerona rápidamente. Es por eso que por tiempo limitado, si adquieres cualquier pack de suplementos del androalfa, te regalaremos totalmente gratis nuestro programa Androalfa, un ebook digital de casi 50 páginas llenas de contenido de valor. En el programa Androalfa conocerás las señales ocultas que tu cuerpo te muestra si tienes bajos niveles de tesocerona. Te revelaremos también un macronutriente que si incluyes en tu dieta, aumentará considerablemente tus niveles hormonales. También hablaremos acerca de los alimentos que debes de incluir en tu dieta. Compartiremos el mejor entrenamiento que te ayudará a optimizar tus niveles hormonales. Si has probado todo y estás pensando en someterte a la terapia de reemplazo de tesocerona, el ciclo que compartimos en la página número 28 del ebook Androalfa es mucho más seguro, efectivo y económico. Te hablaremos también acerca de la verdad sobre la sociedad afeminada y los hombres buenos. Compartiremos un secreto para deshacerte de la grasa definitivamente y mucho, mucho más. Tenemos pensado quitar este PDF en breve, ya que la información de valor que incluye este libro digital se puede comercializar como un producto por separado. Así que date prisa y consigue nuestro libro digital totalmente gratis con tu pedido del Androalfa. Para pedirlo el día de hoy, visita la página androalfa.com o haz clic en el enlace que aparece en la descripción debajo de este vídeo. Recuerda, estás a un paso de experimentar todos estos beneficios, ya que un hombre alfa con niveles optimizados de tesocerona disfruta de una mente más enfocada, mayor confianza y autoestima, mejor estado de ánimo, aumento de masa muscular, salud cardiovascular óptima, erecciones de acero y potencia sexual, huesos más fuertes, abundancia de energía y una mejor salud en general. Como puedes haberte dado cuenta, la tesocerona es el combustible de los hombres alfa. Sabemos esto. Es por eso que diseñamos este programa y suplemento, para que puedas optimizar tu química de la manera más efectiva y rápida. La decisión ahora está en tus manos.